Música 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 Qué chula de estar tu pierna, la quiero pa' mí solito Los celos me están matando, sabes que te necesito Me de comer ese mango, aunque me embarre todito Risa, me dan tus anhelos, pues no tienes que perder El mango que tú deseas, pa' que yo quiera hacer Y no esperará que caiga, yo se lo daré a comer Música Soy el garañón de atajo de la clín compartida Dicen que yo pa' trabajo, me rajo, mi vida es mentira Ay, negra, recién te rebajo, que ahí te va tu consentida Que otro gallo me cantara, no marea ningún borlote A ti no te levanta nada, ni porque cántes de colote Que tanto presuno en serio, tu moco de guacolote Música Soy malo en las despedidas, en esto no soy sensato Adiós me despiden ratas, contigo no quiero trato Hoy resulta que las ratas, se quieren comer al gato Si piensas que me dejaste como una novia de rancho De risa me están muriendo y el orgullo lo traigo ancho Porque a los hombres como tú, luego se les busca el gancho Música 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 Dicen que no sé de amor, porque me ve muy chiquito Ya me emplumaron las alas, y canta mi pajarito Y aunque no me lo veas muy grande, pero se menea bonito Música Eres pájaro asqueroso, yo diría que sopilote Cuando vas por más bonitas, se te cuadran los ojotes Y nomás te saborean, ya los he estado aguadote Música Música Música